La nueva normalidad deja nuevos retos en la ciudad. La plataforma B30 considera urgente que se convoque la Mesa de la Movilidad para establecer una hoja de ruta que permita la circulación respetando los patrones de distanciamiento social que deja el COVID-19. Y en esta mesa tienen cabida ahora los sanitarios. Y ahora en esta nueva Mesa de la Movilidad también yo no solamente le indicamos que se sumen asociaciones, organizaciones relacionadas con la movilidad o con comercio sino también incluso propios sanitarios, propios médicos, enfermeros que asociaciones que ahora mismo hacia el cabo la movilidad está muy vinculada con la sanidad y creemos que ellos también incluso pueden dar una valoración de por qué es necesario mantener estas distancias a nivel de limpieza o de medidas que puedan ayudar a valorar más positivamente incluso si aún se puede, pues medidas de este tipo. La Asociación de Ciclistas Curva y la Federación de Asociaciones de Vecinos presentaron ya en abril un paquete de medidas para que lo estudiaran los técnicos municipales. Hay medidas establecidas en el desconfinamiento que podrían encajar en la nueva movilidad que quieren para Albacete. Faltan indicadores, faltan formas de medir la evolución de los distintos factores que afectan a la ciudad a nivel de movilidad. Necesitamos una información que nos permita ver la evolución. Tal vez hay que habilitar calles para más uso peatonal que en ese sentido ya se han hecho en Albacete pero creemos que se deben seguir aplicando y también de una forma definitiva. Buscan una gestión del espacio público que priorice al peatón y toman como ejemplo ciudades como Valladolid o Vitoria instan al consistorio a que convoque esta Mesa de la Movilidad de manera urgente y extraordinaria. Gracias.